jajaja no puedo decir lo que le falta es usted tiene que hablar tiene que ver y sacarle plástica a la cámara así como es el camarón que yo no sé de donde diablo saca tantas plásticas para pájaros ay 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 me quema ay viene donde ya ay también ajá de que va usted de que va yo soy el mariachi loco yo soy el mariachi loco que es lo si entonces que guapo es el niño hoy aquí vamos a dar consultas las primeras consultas de la mañana quiere que le le vea como tiene usted su corazón venga lo tiene muy acelerado muy acelerado se le escucha como un corazón dañado porque no sé siento que alguna chica lo está lo está este lo tiene con el corazón bajo va que si va alguien por ahí si alguien por ahí que que está ahorita ocupada ya viste que todas las chicas están quedando bien guapas ya viste que todas las chicas están quedando bien guapas si todas y 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 no sé qué están poniendo ya listo y ahora nos falta usted yo yo no vamos a platicar primero vamos a ver con la niña florinda no ahorita lo andamos enseñando el ipo para que sea un buen camarógrafo aquí venimos con la niña florinda niña florinda qué le parece usted lo que vamos a tener ahora que no sé si ya dijeron que vamos a tener ahora una sorpresa entonces bueno dicho nada todavía y a florinda qué le parece una sorpresa dice y ya los de los de tiktok ya saben lo que vas a tener porque a quiénes dijo quiénes dijo yo no he abierto la boca yo no sé quién porque yo anoche por la noche me conecté ya saben ya qué es lo que vas a tener vos y y y y y y va a haber comida 8 al día el llamado más sarcástico grave, no dejen que Pancho rinde eso papá y los va a romper guardenlos pues papá si no para nosotros vamos a ver con la mano, ponle aquí nos falta guau mira Libania ni se conoce quien es usted? Libania por el amor de Cristo Camila guau Lib para que ya no se conoce así Libania no me gusta chaviar Libania Camila Libania como la ves guapa Lib si la miro bonita mira a ver ya cuando ya se baña ya cambia pero ahí viene un gran melechero en la cara mira a ver así como anda y como anda de bombero me da gata se pone la manguera para apagar el fuego que tiene esa muchacha como has cambiado cuando uno se baña todo cambia hasta el tubito lo vas a poner ahí la manguera en el tubo mira Libia el corte de pelo de Memo va que si ya parece más decente va como lo ves vos así ahora con el pelo así Libia como lo ves vos ahora? va que esta mejor que el mechón esta mejor que esta mejor así Libia? te gusta más así Libia? va pues esta bueno mejor que el anterior todo contémelo a la Camila a ver que dice la Camila Camila te gusta más el corte de Memo así que el ridículo que dejaba antes esta bien y el de julio así también no es que no es que todos han logrado ah y que no te iban a quitar eso pero ya no te dejo preso guarda todavía tienes tiempo trájate ahí en el baño hay tiene máquina aquella ni 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 ¿en que? guáden ahi esta jenny tienes pa' la delante jenny ahi esta en la cajita de la barca del en la cajita así ahi Libia no te duermas papá no te duermas no te vas a perder ah ni si lo miraba bien raro porque obviamente no estoy acostumbrado a estar claro pero es que de vez en cuando no viene mal un medio cambio yo de cada año más o menos me dejo así como el candado para pues iba un tiempecito no mucho tiempo no no me gusta me pica me desespera no estoy acostumbrado y que verte que con la base de tu vestido porque yo qué iba así que que quería que vuelve a prestar a un vestido para querer prestar para el otro y qué montón de vestidos que tenemos nadie pero si un montón de vestidos que tenemos pues te va a tocar rojo supongo decir que rojo tu color favorito y también va con el evento de todo el montón de vestidos de estos dos trajiste pues de todo el montón de vestidos yo recuerdo que todos los cocinando con vestidos cortos venimos ahí se trae a toda su banda para que haya público va a estar chivo pero el otro rosado está más simple todavía el otro rosado está más simple todavía porque está más sencillo que saber que es de como que el plazo de tela nomás lo cortaron ya estuvo yo le veo más estilo al rojo pero no sé digo yo pues está brillante tiene brillo y así bueno entonces que te preste una de la náyeli de este por lo menos yo no sé porque la cosa es que no puedo usar está bien o que te valga no sé yo no sé cómo son vaya también está la opción va a andar igual que la angie porque uno de esos es rojo ah pero es otro color no importa van a andar gemelas quién sabe qué va a ser hablemos de tu ex hablemos de mi ex es que vos lo de eso hablás usted viene a decir que quiere hablar de mi ex bueno es que no me ha sacado otra plática que no sea de tu ex y de tu enamoramiento de cuando estuviste enamorada diga de qué quieres saber de mí vaya de vos quiero ver vaya cómo fue tu infancia es bien bonita fue pobre no porque mi mamá siempre trató de edar pero tu papá vivía en estados unidos desde que de edad tuya desde que tenía 3 meses desde entonces fue y siempre te ayudó sí entonces pues siempre has tenido así como más o menos posibilidades ajá sí porque o sea no es como que no es cosa porque hay personas que no han tenido como las cosas que yo he tenido y él y mi mamá han tratado de la manera de siempre darme lo que yo he querido alejando porque me dice que ya tengo que hacer más exacto a eso me refiero yo de que la responsabilidad me ha dado siempre me daba todo estudiaste en colegio o estudiaste en instituto solo que sí me puse a estudiar en una academia ¿de academia de...? ¿y por qué? de inglés ¿de qué? de inglés ¿y qué aprendiste ahí? pregunto... pregunto...